¡Muy buenas tardes amigos de Costa Rica Noticias! Son las 12 en punto y gracias por acompañarnos en nuestra edición de Mediodía de Costa Rica Noticias, hoy con información nacional, internacional y deportiva. Por supuesto, importante mencionar que estamos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube para que usted no se pierda detalle de todas nuestras informaciones. Les saluda Melisa Valerio y de continuación hacemos un repaso por nuestros titulares. ¡Muy buenas tardes! Por primera vez en la historia juntando juegos de clase A y no oficiales, Costa Rica termina un año sin una sola victoria. Francisco Sagasti fue elegido por el Congreso como tercer presidente de Perú en una semana. Y vamos con el detalle de las informaciones. Como lo veíamos en titulares, la Comisión Nacional de Emergencias mantiene la alerta naranja para el Pacífico y la zona norte del país, amarilla para el Valle Central y verde para el Caribe, debido a las lluvias que permanecen en el territorio nacional por la influencia indirecta del huracán Iota. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, el huracán Iota se debilita rápidamente mientras mantiene influencia indirecta con lluvias intermitentes en el país. Para esta tarde y noche en el Valle Central, zona norte y en las montañas del Caribe se prevén lluvias y aguaceros aislados, mientras que el Pacífico se esperan lluvias y aguaceros para la noche. Esperamos que la afectación indirecta del huracán Iota continúe sobre el territorio nacional prácticamente todo el día martes y parte del día miércoles. Se prevé que para el día miércoles el huracán se debilite a depresión tropical y que se encuentre sobre El Salvador, generando una afectación indirecta mucho menor prácticamente durante todo este día miércoles. Sin embargo, esperamos que todavía la afectación indirecta esté sobre Guanacaste y sobre algunos sectores en el Pacífico, particularmente del Pacífico Costero. Por su parte, en la Comisión Nacional de Emergencias informaron que se reportaron 14 incidentes en todo el país como efecto indirecto de este fenómeno natural. La mayoría de ellos provienen del Pacífico Sur de nuestro país, donde un total de nueve reportes se han hecho en el Pacífico Central dos, Pacífico Norte dos también y en el Valle Central solamente uno. Las lluvias se han mantenido y se han presentado en diferentes partes del territorio nacional también como consecuencia del efecto indirecto del huracán Iota. Ante la posibilidad de deslizamientos por la saturación de los suelos, las autoridades recomiendan a la ciudadanía del Pacífico Sur y península de Nicoya estar muy atentos. Asimismo, tener precaución en las zonas de vulnerabilidad a inundaciones por saturación de alcantarillado y aumento de caudal en los ríos y quebradas y refugiarse en un sitio seguro en caso de escuchar tormenta eléctrica o percibir fuertes ráfagas de viento cerca de las nubes de tormenta. Además, es necesario que tengan precaución por posible caída de ramas de árboles o tendido eléctrico. Y tras recibir la influencia del paso de dos huracanes en menos de un mes, las municipalidades del Pacífico, zona norte y sur han tenido que invertir recursos en la atención de dichas emergencias. Recientemente, las municipalidades quedaron exentas de la transferencia de recursos de la Comisión Nacional de Emergencias. Para ampliarnos esta información, está aquí en el estudio nuestra compañera Rita Valverde para darnos un detalle y un panorama de qué es lo que sucede en el país. Muy buenas tardes, Rita. Gracias. Muy buenas tardes, Melisa. Así es. Centroamérica aún no se había recuperado de las afectaciones del huracán Eta y ahora tienen que afrontar las consecuencias del huracán Iota. Pero es que en Costa Rica, aunque a pesar de que no ha sido una influencia directa, sí se ha tenido una influencia indirecta con diversas lluvias, vientos que han provocado deslizamientos en algunas zonas del país y las municipalidades han tenido que intervenir principalmente en la zona del Pacífico, en la zona norte, en la zona sur. Pudimos conversar con alcaldes o municipalidades de Ojancha y de la Cruz en Guanacaste y esto fue lo que nos dijeron. Veamos la siguiente nota. El paso de los huracanes Eta e Iota ha causado múltiples estragos en Centroamérica en menos de un mes. Pese a que en Costa Rica la influencia ha sido indirecta, distintas zonas han sido afectadas por inundaciones, deslizamientos o derrumbes. Esto ha provocado que las municipalidades y comités de emergencia de zonas como el Pacífico, la zona norte o la zona sur hayan tenido que movilizar recursos y personal. Sí, efectivamente la municipalidad de la Cruz en un proceso constante de atención a diferentes fenómenos naturales que han estado impactando en el cantón de la Cruz. Incluso entre Eta y Iota también hay una alerta, la alerta 68 que impactó fuertemente el cantón que también requirió la apertura de albergues, igualmente que con Eta. Y bueno, iniciando con una nueva afectación por el huracán que está azotando Centroamérica, efectivamente nosotros pues el trabajo más importante que podemos realizar las instituciones desde la municipalidad, sobre todo es liderar los procesos para garantizar la prevención y la atención de las comunidades que se ven afectadas. Por su parte, Verónica Morales, vicealcaldesa de la Municipalidad de Ojancha, detalló que para la atención de la influencia del huracán Iota han tenido que movilizar recursos humanos de hasta 30 personas, en lo cual han invertido alrededor de 12 millones de colones. A partir del 3 de noviembre, el Comité Municipal de Emergencia de Ojancha permanece activo por el evento del huracán Iota. Aproximadamente por un orden, en horas hombres, llevamos unos 12 millones 96 al día de ayer y así sucesivamente podría mencionarles los gastos que hemos tenido en esta emergencia. El evento nos dejó muchas afectaciones en alcantarillas, puentes, casas, tuvimos que abrir un albergue en Estrada Arraba o la parte baja del cantón. Ahorita continuamos activos por el huracán Iota, que no nos ha afectado directamente el día de hoy, esperemos que todo fluya y que no nos afecte como ETA. Este lunes, una reforma a la Ley Nacional de Emergencia y Prevención de Riesgo fue publicada. La aprobación de esta ley es prioritaria para el régimen municipal, ya que permite a las municipalidades mantener el 3% del superávit libre, el cual debía ser trasladado a la Comisión Nacional de Emergencias. Y es que el huracán Iota tocó tierra nicaragüense este lunes por la madrugada y vamos a conversar sobre las afectaciones, pero más adelante, de momento, Melisa, usted continúa con más información. Gracias, ahorita es importante que las personas estén actualizadas, no solamente lo que pasa en Costa Rica, sino en la región, porque países como Honduras y Nicaragua están siendo algunos de los más afectados. Así es. Muchas gracias y continuamos con la información y es que Acuaductos y Alcantarillados restableció el servicio para 19.000 personas en Cotobrús, quienes vieron el servicio afectado debido a los derrumbes provocados por el huracán ETA. Durante los últimos 10 días, las cuadrillas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados han trabajado incansablemente para reparar la infraestructura hídrica que fue afectada por los derrumbes durante el paso del huracán ETA. Aproximadamente unas 18.914 personas tienen el servicio restablecido. Veamos el siguiente cuadro. En San Vito, 9.770 personas han sido beneficiadas de lugares como San Vito Centro, Tres Ríos, Linda Vista, El Sabanero, Los Pioneros, Aguas Claras, La Pintada, El Danto, Los Reyes y Alborada Pinares. En Zabalito son 8.208 personas, de Zabalito Centro, San Rafael, La Ceiba, Cinco Esquinas, Santa Rosa, San Bosco, La Unión, Miraflores, La Lucha y El Progreso. De Agua Buena, 936 personas ya tienen agua potable. Ellas son de Copal y de Los Ángeles. El vocero de la entidad manifestó que aún está pendiente restablecer el servicio en algunas comunidades. Básicamente a quienes se ha dificultado un poco más y se han visto más afectados son las comunidades de Agua Buena. Ahí los deslizamientos provocaron una afectación de una tubería madre de 70 metros, una línea de conducción principal, de manera que prácticamente todas las comunidades de ese distrito se vieron afectadas. Y en ese caso estamos hablando de que a esas personas sí se va a tardar un poquito más. De hecho ya el AIA está trabajando con la contratación de una nueva instalación de tubería, pues hay que reubicar la actual hacia unas horas seguras. Y esperaríamos ya a final de esta semana, eso sí, iniciar las obras que podrían tardarse un par de semanas. Quesada aseguró que la institución continuará suministrando mediante camiones cisternas el agua potable a la población afectada. Por ahora se ha restablecido el servicio a más de 19.000 personas del cantón de Coturrus. ¿Y cuál es la situación de las carreteras? Lo vemos a continuación gracias a la señal de cámaras vialescr.com. Ustedes pueden observar lo que es las cercanías al boliche Cariari en la ruta 1. La calzada está mojada, así que hay que tener precaución, evitar la velocidad. Por el momento no se ve que está lloviendo, pero hace algunos minutos podría haberse dado. Ahora nos trasladamos a la ruta 39 a Tillo 8, lo que es normal, la presa que provoca el semáforo en la zona. Por el otro lado, quienes van para la zona de Zapote está un poco más fluido, así que a tener precaución en carretera. Ahora nos trasladamos nuevamente a Heredia, lo que sería la ruta 122 en la Panasonic hacia Belén. Al contrario, esta vía está bastante despejada y también se puede ver que la calzada se encuentra mojada, así que no se confíe y evite la velocidad. Por último, nos trasladamos al centro de San José, al barrio Chino, a la avenida Segunda. Bastante fluidez vehicular en la zona, bastante tránsito de personas también, así que a cumplir las restricciones y el distanciamiento social del Ministerio de Salud. Y a las 12 y 12 minutos de este mediodía hacemos nuestra primera pausa comercial, pero quédese con nosotros que traemos mucha más información. Diputados rechazaron el presupuesto para el año 2021, tal y como lo presentó el gobierno. Ahora la propuesta deberá ser modificada. Que como el aire se extienda el bienestar. Somos diferentes, forjamos conexiones, creemos en la gente que no deja de soñar. Vamos creando destinos compartidos, caminos para un pueblo que quiere. Impulsamos las más grandes obras, porque llevamos el nombre de nuestro país en el pecho. Somos el Banco de Costa Rica. El mañana será mejor. Tenemos esperanza de alimentar nuestros sueños, de hacer crecer nuestros anhelos, de vestirnos y salir a un futuro mejor. Lo haremos con esfuerzo, con nuestras ideas. Cada paso cuenta, como también cuenta cada cuota para nuestra futura pensión. Adelante Costa Rica. El futuro se construye hoy. Caja Costarricense de Seguro Social. Llegó el mes negro al Depósito Libre Comercial de Golfito. Con precios como nunca antes los habías visto. Aprovecha descuentos especiales y promociones en productos libres de impuestos. Te esperamos en nuestro horario para compras. Ah, y cumplimos con todos los protocolos del Ministerio de Salud. Depósito Libre Comercial de Golfito. Los precios más bajos del país. Con BN Servicios, se la ponemos fácil. Ahora podrá hacer sus depósitos a cuentas del Banco Nacional desde su BN Servicios más cercano. Banco Nacional. Juntos somos... Continuamos con más de Costa Rica Noticias. Y como lo decíamos en nuestro primer bloque de noticias, la situación en Centroamérica se ha puesto un poco complicada debido a dos influencias climatológicas que han puesto diferentes situaciones en países. Unos más afectados que otros, principalmente en Nicaragua y Honduras. Nuestra compañera Rita Valverde se encuentra acá con nosotros para ampliarnos lo que nos decía hace algunos minutos de la situación que acontece en la región. Buenas tardes nuevamente, Rita. Buenas tardes, Melissa. Así es, seguimos con el tema del huracán Iota, que en la madrugada de este lunes tocó tierra nicaragüense con un categoría 5, que es la máxima categoría para un huracán. Ahora avanza por la región centroamericana, ya devastada por el paso del huracán Iota y ha provocado ya intensas lluvias que han afectado viviendas, han arrancado árboles y ahora se reporta que se disminuyó a categoría 1. Pero vamos a conversar sobre las afectaciones que tenemos en este momento en Nicaragua y vamos a conversar con Ángel Martínez, él es periodista de Canal 5. Muchas gracias por acompañarnos en Costa Rica Noticias. Gracias, Ángel. Queríamos consultarle cómo fueron las primeras horas del paso o desde que el huracán Iota tocó tierra en suelo nicaragüense. Buenas tardes. Buenas tardes y saludos para toda la gente y de todos ustedes y gracias por estar siempre en sintonía con nosotros. ¿Estamos bien con el audio, verdad? Sí, lo escuchamos bien. Ayer a las 7 de la noche fue exactamente donde Ineter reportaba que el ojo del huracán ya tocaba lo que es tierra nicaragüense. Para que ustedes tengan una idea, a los nicaragüenses y más que todo a nuestros compatriotas de la costa Caribe Norte les ha oído sobre mojado. El huracán prácticamente, este nuevo huracán Iota ha tenido la misma trayectoria que el pasado huracán Eta, por lo que las afectaciones todavía no se saben. Este huracán va a ser más devastador a esta hora. Ahora nosotros estamos en el Pacífico y en el Pacífico estamos sintiendo el golpe del huracán a esta hora. Rápidamente te comento que hoy por la mañana en el departamento de Rivas, que ya es frontera con ustedes, con Costa Rica, en el departamento de Rivas que queda después de donde estamos nosotros aquí en la ciudad de Granada, se desbordó el río Ochomogo, que es el río más grande que conecta el lago Cozibolca con el océano Pacífico. Se desbordó y todas las casas y todas las zonas que están a un costado de la carretera panamericana, que como repito, reconecta con Costa Rica, Peñas Blancas, va a dar esa carretera, toda esa zona está inundada. Así que en el Pacífico estamos sintiendo, y no me imagino lo que están sintiendo nuestros compatriotas en el Caribe Norte. A esta hora, a las 10 de la mañana, el nuevo reporte, y que confirmaba minutos después el Centro Nacional de Huracanes, es que este huracán ya se ha degradado a tormenta tropical, cuando a esta hora calculan que a las 2 o 3 de la tarde ya el ojo de la tormenta tropical, que se va desvaneciendo un poco, ingrese a Honduras el 100%. A esta hora está, según una imagen satelital que hemos podido ver, que hemos podido corroborar con las autoridades, que en este caso son Sinapred y Initer, que está al norte de Ayapal, estamos hablando prácticamente en el centro de Nicaragua, pero al extremo norte, un poco al centro norte de Nicaragua, y que está a pocos kilómetros ya de que esta tormenta tropical abandone Nicaragua y ingrese. Ustedes pueden corroborar con esa imagen satelital que tienen en estos momentos en pantalla. Así que pasó, su paso fue devastador por Bilgui, donde también afectó ETA. Pasó también por el tren voluminero, que ellos lo sufrieron prácticamente toda la madrugada. Y a esta hora, los departamentos de Esteliz, Matagalpa, en lo que tiene que ver también con Ginoteca, Madrid, y en este caso Ayapal, que es frontera con Honduras, es donde está el centro de esta tormenta tropical, que a eso de las 10 de la mañana y minutos después, repito, confirmaba el Centro Nacional de Huracanes que pasó de categoría 1 a tormenta tropical. Ángel, ¿y cómo se han organizado para evacuar estas zonas? Desde que se conoció que el huracán el domingo ya estaba en categoría, podía ser categoría 5, se comenzaron a evacuar, el ejército ha evacuado, según el último reporte, más de 20.000 personas. Lo que es, cabo gracias a Dios, que es, digamos, la zona que ya colinda Honduras con Nicaragua, en el Caribe Norte, ahí el reporte es que el 100% de las personas fueron evacuadas en el cabo, gracias a Dios, porque en el primer huracán de hace dos semanas hubo bastantes afectaciones y no querían pasar por la misma situación, así que toda esa gente, la gente de los callos misquitos, que son pequeñas islas, que están antes de llegar a lo que es Bilbo y Puerto Cabezas, es lo que fueron evacuadas de inmediato. También el puerto de Bilbo, que estaba comenzando a funcionar nuevamente, ya que en esas zonas se habían quedado sin combustibles y los buques y todo lo que tiene que ver con estos barcos, estaban llevando provisiones y gasolina, combustible a toda esa zona de ahí, y desde ayer lunes comenzó a afectarse de nuevo este puerto, que es el principal de la Costa Caribe Norte, así que digamos que estábamos comenzando a la gente a llevarle sus provisiones, estaban retornando nuevamente a la normalidad, reconstruyendo sus viviendas, y cuando estaban haciendo esto, les cae este huracán. Hoy también, hace pocos minutos, acabamos de leer un comunicado también del Centro Nacional de Huracanes, donde hay una alerta hasta el momento de un 20% de que otra nueva tormenta tropical afeite esta vez al sector de Bluefields, que estamos hablando, que es el Caribe. Ángel, no lo estamos escuchando en este momento, podemos revisar el audio. Sí. De último, de que hay un nuevo reporte de que se está formando una nueva tormenta tropical, esta vez afectaría lo que es el Caribe Sur de Nicaragua de nombre CAPA, y que hace pocos minutos, pues a las 10 de la mañana, informaban que pasó de categoría huracán 1 a tormenta tropical, y que estaba la gente del Caribe Norte, estaba comenzando a reconstruir su vivienda, a pasar un poco a la normalidad, cuando de nuevo les cae este huracán, que esta vez lo impactó en categoría 5. Ángel, y debido a que aquí es la misma zona, o zonas muy parecidas a la que impactó el huracán ETA, ¿se ha destinado algún tipo de ayuda, o cómo se ha gestionado en este sentido? Mira, a esta hora, el informe que estaba leyendo de Defensa Civil del Ejército, y también de Telcor, que es la que vela la parte de las telecomunicaciones, prácticamente toda la zona norte y la zona del Caribe nicaragüense, no hay señal telefónica, no hay servicio básico, la prueba está de que para el primer huracán, que fue ETA, nosotros nos comunicábamos con los colaboradores y también con compañeros periodistas, en esa zona de allí, y el último reporte de ellos fue ayer a las 6 de la tarde, una hora antes que entrar el ojo del huracán, y hoy en la mañana, Telcor informaba de que toda esa zona de allí, el acceso a lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, la telefonía móvil, el internet, no hay, así que imágenes ahorita a obtener es muy difícil en esa zona, porque repito, no hay comunicación, y tampoco hay acceso por vía terrestre, porque ustedes saben que este huracán categoría 5 kilómetros, con vientos arriba de 250 kilómetros por hora, hacen que en las carreteras los árboles colapsen, se caigan y que sea difícil acceso. Información de cuál es el daño y cómo la están pasando en estos momentos, todavía no hay, por eso mismo, porque el gobierno a través de Telcor ha informado que no hay comunicación con esa zona. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias por este amplio reporte sobre las afectaciones de este huracán Iota, y solidaridad también con el pueblo nicaragüense por el paso de estos dos huracanes en tan poco tiempo, esperemos que tener la menor cantidad de afectaciones. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y anunciar o actualizar que este huracán Iota, que inició como categoría 5, ya se degradó a tormenta tropical. De momento, Melisa, usted continúa con más información. Gracias, Rita. Es importante que ojalá no tome fuerza, como pasó con Eta, que al llegar a pasar Cuba, al llegar a Florida, volvió a tomar fuerza, se volvió a convertir en una tormenta, entonces esperemos que Iota se vuelva a depresión y, bueno, poco a poco vaya disminuyendo los efectos. Más bien, muchas gracias a usted, Rita, y a Ángel por habernos acompañado. Banco Popular presenta el tipo de cambio. ¿Y cómo se encuentra el tipo de cambio? Cambiando de tema para este martes, lo vemos a continuación en pantalla. La compra se encuentra en 605 colones con 21 céntimos y la venta en 612 colones con 0,2 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Los diputados rechazaron el presupuesto para el año 2021, tal y como lo presentó el gobierno el pasado mes de septiembre. La idea es hacerle cambios en los próximos días. La mesa de diálogo multisectorial en la que participa el presidente de la República, Carlos Alvarado, espera concluir la discusión de las propuestas este fin de semana para convertirlas en proyectos de ley que enviarán al Congreso el próximo mes de diciembre. Por el momento, entre los acuerdos pactados con las organizaciones representadas, se destacan un nuevo proyecto del Fondo de Avales, facilidades crediticias, que todas las instituciones públicas realicen sus compras por medio del SICOP, vender terrenos desocupados y reducir la deuda política. Para los diputados, estas propuestas son insuficientes para reactivar la economía y descartan la aprobación de nuevos impuestos. Bueno, evidentemente, lo que ha salido de la mesa de diálogo del presidente, obviamente, ya se sabía, o se puede hacer desde el Ejecutivo, o está en la Asamblea Legislativa presentado hace meses. Eso sucede porque el presidente no está gobernando. Se supone que lo correcto sería que él tenga una guía, una ruta acordada con sus ministros, que venga y negocie la Asamblea Legislativa y posteriormente se converse con los sectores sociales. Así que yo esperaría que de esos procesos o sin procesos, el gobierno tome las riendas, asuma su responsabilidad y nos diga qué es lo que va a plantear el Fondo Monetario. ¿En qué línea considera que debería ir esa negociación con el Fondo Monetario? Yo creo que es una combinación de factores. Tiene que haber nuevo ingreso y tiene que haber recorte al gasto y a mi gusto, tiene que haber reformas estructurales que nos garanticen que los contribuyentes no van a seguir pagando impuestos e impuestos para seguir inflando un Estado que evidentemente tiene huecos por todo lado y en donde se derrocha plata por muchos lados. Bueno, tiene que ser perfectamente una reactivación económica literal de quitar trámites, ya de una vez por todas no anunciar que lo va a anunciar, hacer una ventanilla única digital para que todo proceso se entre por un mismo medio virtual y que sea la intranet del gobierno la que resuelva. Eso involucraría también que el sector privado pueda empezar nuevos emprendimientos o empezar nuevos procesos de inversión. En la fracción del PAC los diputados Wilmer Ramos, Luis Ramón Carranza y Mario Castillo hicieron una propuesta al ministro de Hacienda para reactivar la economía en la que sugieren eliminar exoneraciones e impuestos a las zonas francas así como refinanciar las deudas de las pymes y familias que perdieron ingresos por la pandemia. Las deudas de las personas que perdieron el empleo de las pymes que perdieron los ingresos y que no las podemos dejar que les capitalicen únicamente los intereses porque al cabo de poco tiempo van a ser impagables por el volumen tan alto que van a tener. Hay que bajarle las tasas de interés y hay que darles una perspectiva de largo plazo eso está urgiendo y necesitamos reactivar la economía también fomentando las compras del Estado a las empresas nacionales como decía antes necesitamos bajarle el costo a la deuda pública que está pagando de más y necesitamos entrarle a la contratación administrativa porque el Estado costarricense le están cobrando de más en casi todas las obras públicas que hace y todo lo que compra. El próximo 1 de diciembre iniciarán las sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa es decir que el gobierno podrá definir la agenda de proyectos que discutirán los diputados por lo que ahora quedará a criterio del Ejecutivo cuáles de estas propuestas convocará. Una propuesta sustitutiva de la Ley de Empleo Público que presentó el gobierno será analizada por el foro multisectorial que organiza la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Una iniciativa distinta a la que presentó el gobierno de la República para reformar el empleo público será discutida y analizada en la mesa multisectorial que organiza la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. El texto sustitutivo que presentó el gobierno y que fue avalado por la Comisión de Administración y Gobierno de la Asamblea Legislativa fue presentado por el legislador social cristiano Pedro Muñoz y el liberacionista Roberto Tonso. Ambos de oposición. La mesa convocada por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular ha admitido para análisis y enriquecimiento la propuesta la propuesta que el diputado Thompson Chacón y yo le hicimos para arreglar el desorden y las injusticias en el empleo estatal. La semana pasada hicimos una propuesta concreta que viene a mejorar por mucho la propuesta que ha hecho el gobierno de la República. Esta propuesta varía de la que hizo el gobierno en varios puntos entre ellos que el traslado de los funcionarios públicos al nuevo esquema de salario global y pago de remuneraciones sea opcional y no obligatorio. Entre otros puntos mantiene el respeto al derecho a la negociación colectiva y la regulación diferenciada para las empresas del Estado. De acuerdo con el foro multisectorial el texto alternativo sería analizado por parte de las organizaciones presentadas en el mismo foro. Posteriormente la propuesta será presentada a la Asamblea Legislativa. El foro multisectorial convocado por trabajadores del Banco Popular agrupa a 51 organizaciones quienes trabajan en una propuesta económica para hacer frente a la crisis producto de la pandemia. Los resultados de esta mesa serán trasladados al Poder Ejecutivo una vez finalicen las sesiones. Este foro se realiza parte del diálogo que convocó el gobierno bajo el mismo objetivo. Ahora sí veremos la información de que los diputados rechazaron el presupuesto para el año 2021 tal y como lo presentó el gobierno el pasado mes de septiembre. La mesa de diálogo multisectorial en la que participa el presidente de la República Carlos Alvarado espera concluir la discusión de las propuestas este fin de semana para convertirlas en proyectos de ley que enviarán al Congreso el próximo mes de diciembre. Por el momento entre los acuerdos pactados con las organizaciones representadas se destacan un nuevo proyecto del Fondo de Avales Facilidades Crediticias que todas las instituciones públicas realicen sus compras por medio del SICOP vender terrenos desocupados y reducir la deuda política. Para los diputados estas propuestas son insuficientes para reactivar la economía y descartan la aprobación de nuevos impuestos. Bueno, evidentemente lo que ha salido de la mesa de diálogo del presidente obviamente ya se sabía o se puede hacer desde el Ejecutivo o está en la Asamblea Legislativa presentado hace meses. Eso sucede porque el presidente no está gobernando se supone que lo correcto sería que él tenga una guía una ruta acordada con sus ministros que venga y negocie la Asamblea Legislativa y posteriormente se converse con los sectores sociales. Así que yo esperaría que de esos procesos o sin procesos el gobierno tome las riendas asuma su responsabilidad y nos diga qué es lo que va a plantear el Fondo Monetario. ¿En qué línea considera usted debería ir esa negociación con el Fondo Monetario? Yo creo que es una combinación de factores. Tiene que haber nuevo ingreso y tiene que haber recorte al gasto y a mi gusto tiene que haber reformas estructurales que nos garanticen que los contribuyentes no van a seguir pagando impuestos e impuestos para seguir inflando un Estado que evidentemente tiene huecos por todo lado y en donde se derrocha plata por muchos lados. más adelante tenemos la información sobre el tema del presupuesto rechazado por la Asamblea Legislativa estábamos volviendo a ver el tema de los acuerdos de la mesa multisectorial y en otros temas todo está listo para que arranque el plan piloto que pondrá a funcionar los primeros tres buses eléctricos de transporte público en nuestro país San José de San Parados será la primera ruta donde funcionarán dos unidades la periodista Julieta Cambrunero nos trae el detalle muy buenas tardes Julieta adelante hola gracias muy buenas tardes es un plan piloto de un año en el que se pondrán en funcionamiento tres unidades de autobuses completamente eléctricas y que operarán en tres rutas distintas en nuestro país principalmente en el gran área metropolitana ya el consejo de transporte público dio el permiso a las empresas para que estas puedan incluir estas unidades en su flotilla de autobuses el ICE recibirá estos buses y realizará algunas pruebas por ende podrán operar a partir de diciembre y enero el detalle en la siguiente información el plan piloto de buses eléctricos en el transporte público en Costa Rica podrá ponerse en práctica en diciembre con este entrarán en funcionamiento dos unidades en tres rutas diferentes por un plazo de 12 meses y un autobús más será utilizado para el ICE para pruebas la primera ruta donde se utilizará será San José Desamparados por parte de la empresa Autotransporte Desamparados el consejo de transporte público ya aprobó el permiso para que las tres empresas incorporen los buses eléctricos como un refuerzo de su flotilla los buses eléctricos van a estar cuatro meses en cada ruta generando data generando información sobre todo lo que queremos lograr comparar precios condiciones problemas que generen los buses eléctricos comparados a buses diésel entonces ver el tema cuánto me cuesta este cuánto me cuesta este los empresarios de estas rutas lo vamos a ir haciendo en orden primero los tres buses van a una después a otra y así de manera tal que estamos ya listos para recibir de parte de la primera empresa que le va a corresponder la solicitud de permiso como refuerzo para que puedan entrar estos buses nosotros ya estamos preparados y las tres empresas también las otras dos rutas que tendrán en funcionamiento los buses eléctricos son San José Alajuela por parte de la empresa Tuaza y San José Tres Ríos de la compañía Transplusa cada ruta operará por cuatro meses las dos unidades eléctricas para evaluar su funcionamiento y requerimientos así como definir el otro año por ejemplo la tarifa a los usuarios por eso los datos son tan importantes nos va a permitir tener las justificaciones basadas en información que nos permitan que ese cambio de flota vehicular no golpee la tarifa ese es nuestro objetivo y es el objetivo también de los empresarios entonces en eso es en lo que estamos trabajando hay consideraciones como que se acaba de aprobar una tarifa eléctrica especial para el transporte público tenemos es evidencia de que son buses que sus costos operativos son menores a una unidad verdad que utilice hidrocarburos entonces lo que queremos es ver su comportamiento ya en las calles en el contexto costarricense y poder también seguir apoyando en el diseño y de herramientas financieras para que los operadores puedan avanzar en ese proceso de electrificación los buses eléctricos donados por el gobierno de Alemania no emiten ruido ni contaminan al ser eléctricos y no requerir diésel los autobuses ya están en aduanas y su entrega oficial al gobierno de Costa Rica será la próxima semana la pretensión luego hacer una mayor compra en el 2021 por medio de una concesión ya aprobada en el 2018 esta acción viene de la mano con el Plan Nacional de Descarbonización que pretende que nuestro país tenga una flota vehicular eléctrica de transporte público del 30% en el 2035 y del 85% en el 2050 este martes fue elegido el diseño que llevará pintado el autobús hecho por niños como le indicamos en la información las empresas utilizarán los buses eléctricos por un periodo de cuatro meses y el plan piloto es de un año para la obtención de datos y para evaluar por ejemplo el costo de las tarifas para los usuarios por el momento la tarifa que se aplicará en la ruta donde se utilicen estos buses eléctricos será la misma que se aplica hasta el momento este es el detalle de la información vuelvo con ustedes al estudio principal buenas tardes buenas tardes Julieta gracias por este amplio informe sobre lo de estos buses eléctricos esa buena noticia para el país y este martes en nuestra sección animales en libertad le presentamos a la araña lince verde esta especie puede lanzar veneno directo a los ojos de su enemigo a una distancia muy corta son activas y cazan durante el día la araña lince verde como su nombre lo dice es de una coloración verdosa y gracias a esto puede camuflarse con facilidad en arbustos pastos u otras plantas tienen cuatro pares de patas que presentan vellosidades su abdomen tiene puntos negros y líneas blancas una característica interesante de esta araña es que puede escupir su veneno directamente en los ojos de sus enemigos a una corta distancia pero es inofensiva al ser humano cabe mencionar que la agilidad y velocidad de la araña cuando salta sobre su presa a menudo es comparada con los métodos de caza de lince no es ponzoñosa y su mordedura es similar a la picadura de una abeja son comunes en jardines o lotes baldíos se alimentan de muchas especies de insectos que suelen dañar los jardines presentan ocho ojos seis en forma de hexágono y dos al lado y debajo de ellos las diferentes especies van de color verde café y marrón a las 12 y 40 minutos de este mediodía hacemos una nueva pausa pero ya venimos en los deportes por primera vez en la historia juntando juegos de clase A y no oficiales Costa Rica termina un año sin una sola victoria reunirnos virtualmente todos los días es así de fácil en el programa Ciudadano de Oro de la Caja Costarricense de Seguro Social le invitamos al espacio Cápsulas de Oro de lunes a viernes a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde en nuestro perfil de Facebook Ciudadano de Oro hablamos de cocina ejercicio físico psicología y muchos temas más viva una nueva normalidad desde su casa todos los miércoles todos los miércoles a las 4 de la tarde puedes escuchar un nuevo episodio de En Contacto el podcast del INAH sobre actualización constante y aprendizaje continuo para el trabajo una conversación práctica para mantenernos En Contacto Encontranos en las plataformas de Spotify y Anchor como En Contacto El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo busca mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses y crear soluciones en tres grandes áreas urbanismo programas habitacionales y gestión de programas de financiamiento Renovemos Costa Rica con desarrollo urbano vivienda y financiamiento en armonía con la naturaleza Lo que más nos emociona es poder recibirlos de nuevo para que ustedes puedan sentir la felicidad de turistear porque de todo lo demás ya nos estamos ocupando a nosotros y en conjunto con el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Turismo hemos trabajado los protocolos para que volver a turistear sea seguro tanto para ustedes como para nosotros estamos más que listos para vernos de nuevo volvamos a turistear por Costa Rica ingresa a vamos a turistear.com el mañana será mejor tenemos esperanza de alimentar nuestros sueños de hacer crecer nuestros anhelos de vestirnos y salir a un futuro mejor lo haremos con esfuerzo con nuestras ideas cada paso cuenta como también cuenta cada cuota para nuestra futura pensión adelante Costa Rica el futuro se construye hoy Caja Costarricense de Seguro Social y a continuación vamos a conocer la agenda deportiva de este martes para eso está con nosotros nuestra compañera Andrea Salazar muy buenas tardes Andrea gracias por acompañarnos actualícenos ¿qué tal? ¿cómo estás Meli? por supuesto a todos los que nos siguen aquí en Costa Rica Noticias hablamos de deportes porque Zapriza dejó sin opciones a la juelense para seguir peleando el campeonato las moradas dependen de sí mismas para alargar el torneo a una gran final nacional con la victoria con la victoria de dos por cero sobre a la juelense Zapriza no solo sigue en la lucha por alargar el torneo a una gran final ante Herediano sino que también dejó sin opciones a la juelense de seguir luchando por su bicampeonato las dirigidas por Wilmer López se vieron afectadas por la ausencia de jugadoras muy importantes por sanción como Priscila Chinchilla María Paula Salas y María Fernanda Barrantes ahora las moradas dependen de ellas mismas porque en la última jornada de la cuadrangular A estarán enfrentando precisamente a las rojiamarillas si ganan tendrían una gran final entre Florences y Tibaseñas eso sí a las rojiamarillas les bastaría un empate para coronarse como campeonas nacionales sin necesidad de la gran final el cuadro morado supo reconstruir bien su plan ya luego de 11 bajas y un comienzo no tan bueno pero la contratación de Caterin Alvarado y Daniela Cruz le dieron una cara bastante diferente al club para esta fase final por otro lado en la cuadrangular B con la derrota de 3x1 ante Dimas Escazú el pasado domingo el municipal Pocosí le dice adiós a la primera categoría la situación del ascenso será únicamente una decisión de la junta directiva de Unifood se cumplió con el reglamento del equipo descendido pero el equipo que llegue a formar parte de la máxima categoría se estará conociendo próximamente mediante un comunicado de prensa bueno y la noticia de la mañana el mundial sub 20 femenino de la FIFA programado para celebrarse en enero de 2021 aquí en Costa Rica fue cancelado por el máximo ente rector del fútbol este martes debido a la pandemia de la COVID-19 pero la Fedefútbol anunció que el máximo ente regulador del fútbol mundial también confirmó a Costa Rica como sede para el mundial femenino sub 20 que se estará disputando en el año 2020 en principio el mundial sería organizado entre nuestro país y también Panamá pero los canaleros renunciaron debido a que la FIFA se opuso a posponer el evento como si lo está haciendo ahora será la segunda ocasión en la historia en que Costa Rica acoja un mundial de fútbol la primera vez fue en el año 2014 cuando se disputó el certamen en categoría sub 17 y escuchamos ahora las palabras de Rodolfo Villalobos presidente de la Fedefútbol bueno hoy hemos recibido la noticia por parte de la FIFA de la cancelación del mundial que se iba a realizar en el mes de enero lamentamos muchísimo nos habíamos preparado de la mejor manera posible pero entendemos completamente es una decisión responsable que ha tomado la FIFA y nosotros nos sumamos a esa decisión igualmente recibimos con muchísima alegría y agradecemos la confianza que FIFA ha depositado en esta federación en este país en el equipo de trabajo en habernos designado el campeonato mundial sub 20 femenino 20-22 es una gran noticia para el país para nuestras jugadoras para el fútbol femenino y bueno vamos a continuar trabajando se mantiene un equipo que va a sostener la FIFA al frente del mundial bueno y por primera vez en la historia uniendo juegos clase A y no oficiales Costa Rica termina un año sin una sola victoria la selección finaliza con un empate y cuatro caídas en cinco duelos una preocupante marca negativa va para el futuro próximo la selección nacional cerró el año con una imagen preocupante y sonrojada un empate y una derrota en sus dos últimas contiendas del año hacen que la estadística guarde en adelante el 2020 como un año oscuro en el palmarés tricolor la derrota ante el país vasco este lunes y la igualdad contra Qatar flamante campeón asiático el viernes pasado hacen que los números terminen siendo muy grises y bajo una estela de enorme duda de cara al futuro tomando en cuenta encuentros de la selección ya fueran clase A o no oficiales el equipo Tico nunca había terminado un año sin una sola victoria lo más cerca que estuvo fue en el año 2006 cuando después de 12 compromisos solo ganó dos perdió nueve y empató uno para el 2020 que competitivamente ha culminado para la selección el saldo juntando duelos clase A y no oficiales fue de cinco choques con tan solo dos empates y tres caídas lo que si es un hecho ineludible es que Costa Rica finalizó el año sin victorias en partidos que fueran estrictamente clase A algo que no le ocurría desde 1984 y que también pasó en 1967 con la salvedad de que en esas dos oportunidades la tricolor solo tuvo un partido disputado el cual se perdió en ambas ocasiones Costa Rica regresará a escena en el mes de marzo en apariencia cuando sea la próxima fecha FIFA en vísperas de la eliminatoria que teóricamente arrancará en el mes de septiembre para la nacional Bueno con esto llegamos al final del detalle deportivo también por supuesto vamos a tener más información ahora a las 8 y 30 siempre aquí en Costa Rica Noticias Melisa eso es todo lo que tenemos muchas gracias Muchas gracias Andrea por esta información deportiva del día de hoy así que nos vemos mañana Así es Buenas tardes Buenas tardes y hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos con más Francisco Sagasti fue elegido por el Congreso como tercer presidente de Perú en una semana En este tiempo de pandemia hemos dispuesto espacios diferenciados de los servicios de emergencias y urgencias de la caja para atenderle de manera segura Use mascarilla todo el tiempo y mantenga la distancia con otras personas Al ingresar siga las indicaciones del personal e informe si ha estado en contacto con una persona sospechosa o confirmada por COVID Lávese las manos en el área designada Recuerde que solo se permite que los adultos mayores menores de edad embarazadas o personas con una discapacidad asistan con un acompañante Si tiene alguna duda consulte con el personal de salud Use correctamente los servicios de emergencias y urgencias para estar seguros todos Al que roba combustible no le importa nada A pesar de la delicada situación mundial y nacional los ladrones siguen poniendo en peligro la vida de las personas El entorno ambiental y la infraestructura pública Denúncielos Ahora hay una ley que los castiga Tenemos un nuevo número para facilitar su denuncia 10-0-2 Su llamada es confidencial Permítanos darle Buenas noticias Actualice sus datos y reciba el estado de cuenta de su FCL y ROP Hágalo por medio de estos canales Es muy fácil Seguro y le tomará muy poco tiempo Popular Tensiones Están muy pensativos Sí, pensando en mis deudas El 10 tengo que pagar el carro El 15 la casa y la tarjeta Pero hacerlo más fácil Yo unifiqué mis deudas con el BCR Ahora pago una sola cuota en una sola fecha Un solo banco Deje de pensar en tantas deudas y unifíquelas en el BCR Pague menos por mes Solicite ya su crédito al completar el formulario en BancoBCR.com y en la app BCR Móvil Somos el Banco de Costa Rica Y ahora nos trasladamos al ámbito internacional El parlamentario centrista Francisco Sagasti fue elegido ayer lunes por el Congreso como nuevo presidente de Perú El tercero en una semana o el tercero en el cargo en una semana con el desafío de cerrar una crisis política que condujo a miles de ciudadanos indignados a las calles El parlamentario centrista Francisco Sagasti fue elegido el lunes por el Congreso como nuevo presidente de Perú el tercero en el cargo en esta semana Sagasti un ingeniero de 76 años que trabajó para el Banco Mundial fue elegido como presidente del Congreso y según la Constitución le corresponde asumir automáticamente la jefatura de Estado Como nueva presidenta parlamentaria fue elegida la izquierdista Mirtha Vázquez lo que pone fin a la incertidumbre que existía en el país desde el domingo al quedar sin titulares en los poderes ejecutivo y legislativo Sagasti pidió confianza y empatía de parte de la ciudadanía El nuevo mandatario lamentó la muerte de dos jóvenes en las masivas protestas contra el anterior presidente Manuel Merino nombrado tras la destitución de Martín Vizcarra a quien el Parlamento acusó de incapacidad moral por presuntamente estar involucrado en corrupción Merino renunció cinco días después de haber asumido tras las multitudinarias protestas en las que además de los dos fallecidos hubo un centenar de heridos La Fiscalía abrió el lunes una investigación preliminar contra el ahora expresidente Sagasti afirmó que hay que tomar medidas para que hechos como los ocurridos en las manifestaciones no vuelvan a pasar Y no es un día de celebración porque hemos visto la muerte de dos jóvenes en protestas expresando su punto de vista planteando democráticamente y prácticamente sin violencia La elección de Sagasti fue saludada por cientos de manifestantes congregados afuera del edificio del Congreso y por transeúntes y automovilistas en diversas zonas de Lima Dos meses antes de dejar el cargo el presidente de los Estados Unidos Donald Trump preguntó a sus principales asesores sobre la posibilidad de atacar una instalación nuclear de Irán así lo informó el diario The New York Times asegurando que sus colaboradores le disuadieron de hacerlo Un sondeo que no prosperó El diario The New York Times informó el lunes que el presidente de Estados Unidos Donald Trump preguntó a sus principales asesores sobre la posibilidad de atacar una instalación nuclear de Irán dos meses antes de dejar el cargo Y agregó que los altos funcionarios disuadieron al presidente de seguir adelante con un ataque militar argumentando que podría llevar a un conflicto más grande en las últimas semanas de su presidencia Según esta información Trump hizo la pregunta después de que un informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica revelara que Irán seguía almacenando uranio Puede haber tentativas pero esta es mi opinión personal no la de portavoz del gobierno No preveo tal cosa No veo la posibilidad de que quieran traer inseguridad al mundo y a la región Pero en todo caso nuestra respuesta corta siempre ha sido que toda acción contra el pueblo iraní encontrará una respuesta devastadora Trump abandonó en 2018 el acuerdo sobre el programa nuclear iraní que había sido firmado tres años antes con la intención de frenar la capacidad nuclear de la República Islámica Los socios europeos del acuerdo han luchado por mantenerlo a flote a pesar de los esfuerzos de Washington por hundirlo y esperan que la llegada a la Casa Blanca del demócrata Joe Biden cambie el enfoque sobre Irán El presidente electo de los Estados Unidos Joe Biden dijo que la economía del país necesita rápidamente un estímulo para hacer frente a los efectos de la crisis sanitaria El presidente electo de Estados Unidos Joe Biden dijo el lunes que la economía del país necesita un estímulo rápidamente para hacer frente a los efectos de la crisis causada por la pandemia de COVID-19 Biden cuya victoria en las elecciones todavía no reconoce el mandatario republicano Donald Trump habló tras reunirse de manera virtual con dirigentes sindicales y altos ejecutivos de empresas El empresariado estadounidense estuvo de acuerdo en esto hoy Les estamos llamando necesitamos apoyar a las pequeñas empresas y emprendedores que son la columna vertebral de nuestras comunidades pero que se tambalean al límite y todos coincidimos en la necesidad urgente de financiación para que los estados y localidades mantengan los trabajadores de primera línea y a los trabajadores esenciales en el trabajo Biden instó al Congreso a votar un plan de apoyo inmediato a la economía en momentos en que los estadounidenses se enfrentan a un resurgimiento de COVID-19 en todo el país lo que ha obligado a autoridades locales a endurecer medidas para contener la pandemia la votación de un plan de ayuda como el que desea el presidente electo similar al que se adoptó de emergencia en marzo de más de 2 billones de dólares podría ser vetado por el Senado si este sigue en poder de los republicanos el control de la Cámara Alta se decidirá el 5 de enero en una elección parcial en el estado de Georgia donde están en juego dos escaños ninguna ley puede ser aprobada sin el aval del Senado para asegurar nuestra posición como líder global en investigación y desarrollo vamos a invertir 300 mil millones de dólares en la más crítica competitiva nueva industria y tecnología creando 3 millones de trabajos bien pagados Biden reafirmó su voluntad de poner en marcha un sistema fiscal justo en el que las grandes empresas y los más ricos paguen su justa parte una postura opuesta al del gobierno de Trump que rebajó los impuestos de las empresas de 35% a 21% y los de los hogares más ricos asimismo el presidente electo dijo que aumentará el sueldo mínimo a 15 dólares la hora cuatro astronautas transportados por la cápsula dragón de la empresa SpaceX ingresaron este martes a la estación espacial internacional completando con éxito el primer viaje del nuevo medio de transporte espacial de la NASA tras nueve años de dependencia de Rusia gritos y abrazos en la estación espacial internacional los cuatro astronautas que fueron transportados por la cápsula Dragon de la empresa SpaceX fueron recibidos el martes por los tres miembros que ya integraban la tripulación los estadounidenses Michael Hopkins Victor Glover y Janon Walker y el japonés Soichi Noguchi completaron con éxito el primer viaje del nuevo medio de transporte espacial de la NASA tras nueve años de dependencia de Rusia fue un viaje increíble no puedo decirles lo emocionados que estábamos cuando ese cohete desplegó de la plataforma y luego las últimas 27 horas fueron realmente tranquilas estamos muy emocionados de estar aquí nos sentimos honrados y estamos emocionados de ser parte de esta gran expedición estamos ansiosos por los próximos seis meses y no vemos la hora de comenzar la cápsula Dragon es el segundo dispositivo capaz de llegar en la actualidad hasta la estación espacial además del muy fiable Soyuz ruso que desde 2011 ha transportado a todos los visitantes luego de que Estados Unidos interrumpiera sus vuelos tripulados SpaceX tiene previsto otros dos vuelos tripulados en 2021 para la NASA y cuatro misiones de reabastecimiento de combustible de la estación en los próximos 15 meses y hasta aquí la presente edición de Costa Rica Noticias gracias por habernos acompañado lo dejamos hoy con la conferencia de prensa desde casa presidencial recordemos que ahora solo se realizará los martes y viernes con la actualización de datos COVID-19 y también otros anuncios que darán las autoridades el día de hoy y el reporte epidemiológico será dado por el Ministerio de Salud de manera virtual mientras que en la mesa se encontrarán el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias Alexander Solís y el director del Instituto Meteorológico Nacional Werner Stolz así que hasta aquí los dejamos con la conferencia que tengan una linda tarde